Obviamente mi ilustración original era más como, también era un tributo a las muchas ilustraciones que hacen los artistas japoneses, específicamente hay un, yo te mando la referencia para poder darle buen crédito, pero es un artista que hace simplemente, es conocido por hacer folclor de los yokai, de los diferentes monstruos de Japón. Entonces lo tomé a él como, como influencia, pero sí, en mi ilustración original hay mucha más, hay otros tributos a otras cosas, películas en, tengo. Es como si fuera una radiografía, una parte también. Sí, 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 entonces espero, espero que algún día podamos hacer también esa versión, pero por ahora ahorita tenemos, este es el que, el prototipo, el prototipo original que hicimos para el show de arte fue, fue idéntico a este, un poquito más chiquito, y el, ese original, ese prototipo lo tiene Guillermo en su casa. Ah, entonces. ¿Dónde mejor va a estar? Sí, 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 sí. Y tengo un buen cuento sobre eso. Tú sabes, tú, te conoces las películas de Harryhausen, de Ray Harryhausen, el rey de stop motion, que hizo, cuando, cuando tuve la oportunidad, la oportunidad de, de visitar la casa de Guillermo, que fue básicamente Disneyland para mí. Te refieres a la casa del museo, donde tiene todos sus juguetitos. El, 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 el Blink House, sí. El Blink House. Sí, fue increíble, increíble, pero una de las cosas que me llenó el corazón bastante fue, que ver, ver este, este, este tributo en la sección de Harryhausen, con los otros, con los, sí, porque en Harryhausen creo que, sí, 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 entonces, eso fue para mí, dije, un, me siento bien.